Música Bueno, tengo dos minutitos justo, cariño, de capacidad. Bueno, acabamos de terminar aquí en la casete, en las seis. Ha sido una pasada, llenazo absoluto, Capri. Ha sido precioso. Ha sido muy bonito, cariño. Mira cómo está la Capri de bien peinada, chica. Pero nos hemos acordado mucho de Pingüistar. De Pingüistar, nos hemos acordado porque hoy Pingüistar presentaba su disco en el Badulaque. Y nos ha mandado vídeos. Bueno, hemos estado de ahí tanto. O sea, que muy contentas porque habéis ido bastante gente a apoyarle. Que es muy importante, cariño, para él, que está empezando. Y para nosotros también es muy importante, cariño, claro que sí. Y aquí en Astegis, que ha sido una puta pasada. Ha sido una maravilla. Una maravilla, mogollón de gente. Mucha gente, la gente atenta. Nos han pedido un beat. Sí, beat. Hemos hecho el sitak y la gente ha colaborado muchísimo. La Bárbara no sabemos dónde está. La Bárbara no tengo ni idea. La Bárbara, claro, con los chulos, como la fiesta se titula, se llama Paparajotes. Papajotes. Pues se quedará porque nosotros no nos vamos. Nos tenemos que ir, pero ella tiene que coger un tren a las seis y media. Tú verás, díselo tú. No, cariño, yo no soy responsable, es mayor de edad, ¿no? Pues actuarás tú sola. Pues bueno. Amiga, yo, ¿qué quieres que te diga? Que no. Espero a las seis y media, yo espero que esté en ese maravilloso tren que nos va a llevar a Lleida mañana. Bueno, total que ha sido maravilloso. Y mañana estas mujeres se van a Lleida, en lugar. Ha sido cien de semana. Súper intenso. Pero jueves, viernes, sábado y domingo. El jueves, mogollón de gente en el Baduleque. Bueno, que esto continúa, cariño, que nosotros seguimos vivas. ¡Para arriba, para arriba, viva! ¡Para arriba, chica! ¡Para arriba! ¡Ay, que no hay luz, nena, aquí! ¡Para arriba, chica! ¿Cómo es eso de... ¿Eh? Mientras ellos ladran... Ah, cabalgamos, no, ladran, luego cabalgamos. Luego cabalgamos. Ladran, luego cabalgamos. Impresionante. ¿Vete cómo se llama? Impresionante, cariño. Ladran, luego cabalgamos. ¿Vas a dejar esto? Y eso, y eso. Y ya está. Este, este, el córmita, el sexo, el grupo, no, no. No, no, no puede ser. ¡Y yo! Suscríbete a nuestro canal, cariño. ¡Gracias! ¡Gracias!